La esperanza La esperanza La esperanza Son tiempos de fortalecer la esperanza. Como en poco, Don Pelayo se refugió en Covadonga e inició la resistencia y la reconquista. En Nava de Tolosa, cuatro reyes enfrentaron un ejército más grande y vencieron. Y en el Panto, cuando no se tenían muchas esperanzas y había muchas dificultades entre príncipes cristianos. También en Cartagena de Indias, en Nicaragua, en Buenos Aires en 1807, antes en Malvinas en 1770, siempre se dieron gritos de batalla. También en la Casa de Toledo, en Cranibor. Y en 1982, los argentinos también dimos un grito durante 74 días. Enfrentamos y mantuvimos a raya a una Inglaterra que decidió, por su propia elección, ser nuestra enemiga. Hoy, los españoles, yo los veo un poco alicaídos. Esperan, tal vez, mejores resultados de algunos partidos patrióticos, pero yo creo que tienen ya una buena base. No vean lo que no han logrado. Vean todo lo que lograron y vean todo lo que pueden construir. Y aquellos otros grupos, nacionalistas, patriotas, que están un poquito más alejados, tratan todos de reunirse y construir una fuerza política porque no sabemos en qué momento de la historia, aunque el sistema político en que vivimos sea mentiroso, pero no sabemos en qué momento de la historia la providencia juega su partido y aparece ese alcalde y el cura de Móstoles, un par de policías con dignidad en Cataluña diciendo verdades, un infante que grita y dice yo de acá no me muevo y golpeo tal vez fuerte la mesa, o tal vez un par de sudamericanos también diciendo lo que queremos decir sobre nuestra civilización común. Recuerden que España fue espada de Roma, luz de Trento, martillo de herejes, cuna de San Ignacio y constructora y civilizadora de Medio Orbe. Los argentinos le estamos agradecidos y tenemos esperanzas de que a partir de ahora los españoles de bien se van a poner de pie para empezar a gritar en España vale de algo ser español como los argentinos empezamos a gritar desde hace poco tiempo también en Argentina, ser argentinos es importante. Y tal vez juntos, ustedes y nosotros podamos reconstruir esta civilización que parece perdida que no está ahí gritando se está sublevando desde el subsuelo de nuestra tierra. Un abrazo queridos españoles, viva España, viva Argentina y Dios nos bendiga a ambos. Amén. Amén.